Héctor y Tito Se juntaron los anormales Usted no quería perreo Pues toma Ella me ve y se luce Se vuelve loca cuando el pancino La seduce Ella me ve y se luce Se vuelve loca cuando el pancino La seduce Ella me ve y se luce Se vuelve loca cuando el pancino La seduce Llego a la disco y ya la veo Deje que me mire y comenzó el coqueteo Ella me ve y se luce Se vuelve loca cuando el pancino La seduce Llego a la disco y ya la veo Deje que me mire y comenzó el coqueteo Ella me ve y se luce Se vuelve loca cuando el pancino La seduce Se vuelve loca cuando el pancino Yo no soy DJ que yo voy a ti para que no es un grammy Explícale que fuiste tu la que me detrás No me opongo Y si tu amiga ni siquiera también se lo pongo Si no te la otro pa dos patas me agiron Pelo a nul Caga no puedo porque el bote la ataco de full Que no se quille de yo punti para ganarse un grammy Explícale que fuiste tu la que me detrás de a mi Llega tan malática que yo me acuerdo Y si tu eres una perra pues yo soy mas perro Llego a la disco y ya la veo Deje que me mire y comenzó el coqueteo Oye mami Ella me ve y se luce Se vuelve loca cuando el pancino La seduce Deje que me mire y comenzó el coqueteo Oye mami Ella me ve y se luce Se vuelve loca cuando el pancino la seduce Y no se luce cuando el pancino la seduce Y no hace luces cuando esto lo seduce Yo no propuse que me quites que lo dudes Que cuando abuse con su novio no me acuse Ella se luce con cualquier cosa que lo se dump nest Y no se verse cuando el pancino la seduce Yo no me quites que loateur que cuando abuse con su novio no me acuse Vamos a darle slow Llego la hora de mover mi cuerpo Quiero sentir todo tu movimiento Ella se, ella se luce, cuando la pataca luce Y no se luce, cuando el pelo seduce Yo le propuse, que me quente que lo puse Que cuando abuse, con su novio no me acuse Ella se luce, cuando la pataca luce Y no se luce, cuando la pataca luce Yo le propuse, que me quente que lo puse Que cuando abuse, con su novio no me acuse Ella va a la tinta y yo la veo Déjame mi ni comienzo el coqueteo Ella me ve y se luce, se vuelve loca Cuando el punk no la seduce Ella me va a la tinta y yo la veo Ella me ve y se luce, se vuelve loca Cuando el punk no la seduce Héctor y Tito, DJ Blast Se juntaron los anormales, por fin Casi, abusando Vuelve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta Vámonos hasta abajo, si no te gusta Me voy pa'l carajo, mueve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta Vámonos hasta abajo, si no te gusta Me voy pa'l carajo Mueve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta Vámonos hasta abajo, si no te gusta Me voy pa'l carajo, mueve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta Vámonos hasta abajo, si no te gusta Me voy pa'l carajo Oyeros, sigan bailando Sí Están mickeando ¿Qué? ¿Qué están mickeando, mujeres? ¿Qué estamos tratando? Sigue bailando, que este parito empezando Con tequila, tú vuela Se me endurece la pichuela Ese traje tiene bien poquita vela Así que modela Y vela Y fuma pato pa' tocarte la ciruela Oye, nena, tú eres candela Enseñale a vela A poza y perrera Que tu maíz y tu abuela Te esperan afuera Si quieres que esto se da No hagas tu camona, no jodas Pa' que te pega Y se ve que en la cama hay de brava Nena, no te huele nada Pero ya sé que un maleante te clava Ese no soy yo Mueve tu cuerpo lento, sígueme con la pista lenta Vámonos hasta abajo Si no te gusta, me voy pa'l carajo Mueve tu cuerpo lento Sígueme con la pista lenta Vámonos hasta abajo Si no te gusta, me voy pa'l carajo DJ Blas Bote, Luis Otro malo Bote, bote, bote Matándolos Yomi Yomi Piensa que yo soy más de lo mismo No se vuelvan así que no te guíen mamabicho Encienda los feelings que a mí me despiertan Los que me activan pa' mandar la nebula Les patino y foco porque toco Música que mata, lírica no mata Si por mí fuera los sensis que mueran Les doy una salsa si mi voz se alza A mí no me importa si le metes de jora Insisto que si me tiras serás suicida Lo mío es real, lo tuyo es mentira Sigo siendo el que por el techo lo saca Más respeto para el verdadero gila El que no crea que se tire la chanza Y venganza Habrá de sobre el único dúo de rap que la pro le cobra Mira el de lista de enemigos no me azora Si no los mato yo, el hijo no los perdona Hey girl, ponte listo para que esto puedas entender En hip hop hay diploma y floteando también Tengo posición para impactarte en la ciencia Si eres solista, dúo o DJ también Y yo MC Cassidy is back on again Porque se me enfrenta, lo tomo el rehén Hay tantos cantantes midiéndose el cuerpo Se visten o cantan como la Spice Girl Otros dicen ser guapo por tener un cañón No representa a su gente de corazón Se fuman un blunt y lo mezclan con ron Y terminan bailando como Irricha Concon Who got the flow flow from PR to Hong Kong L-L-I-I-T-O-P-L-M-C-E It's Cassidy and the place to be So fuck ya, fuck ya Piensa que yo soy más de lo mismo No se vuelvan así que no te guíen mamá Bicho encienda, los feelings que a mí me despiertan Los que me activan, mamá en la nebula Piensa que yo soy más de lo mismo No se vuelvan así que no te guíen mamá Bicho encienda, los feelings que a mí me despiertan Los que me activan, mamá en la nebula Yo te doy más para atrás que en bala un pie en maladona Tonto razona, que mi black no perdona Y en esto de la guerra no doy para atrás ni en broma Siente como el pedazo de plomo te raspasa la chola Con la boca y el espejo se te notan los ojos De que no tienes cabrón, punto, ni una cuenta de banco Y todo lo que tengas en tu casa lo tengo en mi auto Menos el baño, la sala y la pesta, pato, chingando Que hay yates, mujeres y dólares bajando En la era del dominio y paga la mano Mantente receptivo y dale gracia al señor Que aún estés vivo, mi robo es locivo Ni tres explosivos, si no te explotivo Arrancamos tu músculo auditivo Y es sencillo, con pola no joda Mi moda incomoda en cualquier zona Si estoy en peligro de extinción Mamen con los perras que esta es mi canción Piensa que yo soy más de lo mismo No se vuelvan así que no te guíen mamá Bicho encienda, los feelings que a mi me despiertan Los que me activan pa' mangar la nebula Piensa que yo soy más de lo mismo No se vuelvan así que no te guíen mamá Bicho encienda, los feelings que a mi me despiertan Los que me activan pa' mangar la nebula Jodio mamá bicho, cabrón Tú te creías que me iba a tardar yo un tiempito más Y no con mi Ejiki y mi Maggi Que también a todos banchos me huele bicho Ajá, qué pasó Lito Ajá Lito el psiquiatra y el pola Bluja 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 Y si se ponía regulera, maceteala Eso es lo que anda buscando Pégala, suéltala, de pima, maceteala Hola mamá, te habla Don Omar y que te quiere en su cama Yo tengo la culpa de apuntarle a tu hermana Lo que quiero es saber si como ella Tu, 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 tu mamá No tengo iba y esta noche baila para el reggaeton No sé exagerar el DJ Blas Pégate y no coma mierda Y hablando claro mamá Yo donde te quiere que en la cama y sin ropa Pa' cantarte al oído y que te vuelvas loca Darte en el pecho y a soltarte la anagota Y darte con el mijo en la boca Déjala Ella sola coge ritmo Pégala Y si se ponía regulera, maceteala Eso es lo que anda buscando Pégala, suéltala, de pima, maceteala Y déjala Ella sola coge ritmo Pégala Y si se ponía regulera, maceteala Eso es lo que anda buscando Pégala, suéltala, de pima, maceteala Mamá, tú lo que quieres es que te rompa el cucu Yo no conozco más bellas conas que tú, tú Tu sueño más grande es que te den por susu Y que te saquen la pupu Y pupu Puedes verme en la disco y vayas quien lo inventa Te sacamos en el carro y la botella le intenta Mamá, yo sé que tu pa' quiera que te suelta Entonces ahí te va la lenta Luce cámara hasta abajo, lento, mamá Acción No donde te caiga y en la cama Presión Tema de dos homalitos, mamá Cállate la lenta y dos, mamá Luce cámara hasta abajo, lento, mamá Lento, mamá Lento, mamá Acción Mamá, mamá Presión Mamá, mamá Lento Mamá, mamá Luce cámara hasta abajo, lento 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 Toma, mamá Lento Mamá, mamá Lento Mamá, mamá Presión Mamá, mamá Mamá Acción Mamá, mamá Déjala, que ella sola coge rinbo, pégala Y si se pone a regular, maceteala Eso es lo que anda buscando, pégala Suéltala, de aquí maceteala Y déjala, que ella sola coge rinbo, pégala Y si se pone a regular, maceteala Eso es lo que anda buscando, pégala Suéltala, de aquí maceteala Red rhythm Primero en Game Mobile sintieron un más o menos Con cejas les tumbé el vuelo en un vuelo de vaqueros En la canción de Nalfuan Pong hubo sangre en el suelo Con Titi, Astor, Combini y con los bambinos para el pelo Balas corrieron en tu contra con el mexicano Demostrando realmente que habían pistolas en mano Empezó tempos a sonar y a sonar y a hacerse chavo Dos infelices me vieron pegado y me tiraron Vas a creer MC, gracias por dedicarme a su logro Loco, yo soy de los más caros que cobro Soy un gantel de verdad y ustedes están vivos por Cristo Mijo, ustedes son mis hijos y ya yo tengo dos discos Fuck, hijo de fucker, muérasen por envidioso Con foco en el más poderoso y de la conexión de los cosos El que de cada dos semanas se puma una libra Ya cuanto va a cantar un concierto a la tarima Vibra, mírame si es claro o no Que arreglaron de mi fama va a poder vender su producción Canción por canción he demostrado que los tengo debajo de mis zapatos Y estoy hablando de los cuerpos de Cuando van a entender Están como G-Black bruto Rompí al escuadrón completo porque soy el cuco Criminal en lo absoluto Y la amenaza de master Y un fucking buster Será mejor que corra antes de que te aplasten Hey, ubíquense, tú me conoces bien Y le promocioname, canta y emocionense Robo, aguantenme, please, repírense No hay fama y dinero para mí, así que socórteme La más bolsa de Yankee me la va a pagar una a una ¿Por qué no me tiró Nicky? Mandaron el puerto de Cuba El K-10 no vende disco y me hablen de Guatabuba En bota reviente asesino y después mi Philly se fuma Y a su respuesta sale el carabina Que esa es la ruina Pero por dejarse ver me tira Queriendo sin lenguina Pero el papel se mira Así a tu corillo les paso por cima Les va a pasar como les paso al corillo fina Yo soy de Ponce y no mi pina Finas son mis rimas Y brillan como los diamantes que llevo en las sortijas Hacen pues violento Mi voz rima con AK Cuba rima con locura Y basura rima con Wata Pocos tienen el conocimiento De lo que es la música Nosotros hemos sobrepasado los límites Ellos vuelven Esta es tu canción Pongan a papi Hey, ubíquense Tú me conoces bien Y promocioname Canta y emocionense Luego aguantenme Please, retírense Pama y dinero para mí, así que socórteme Hey, ubíquense Tú me conoces bien Y promocioname Canta y emocionense Luego aguantenme Please, repírense Pama y dinero para mí, así que socórteme Disculpa Prieto, yo estoy campeando por mi respeto Yo si que soy peso completo Así que estate quieto Yo soy el tempo apuntando a bandos Yo voy rimando y buscando hacerle rico en el contramando Dinero ganando y celebrar fumando Y que a los carros y a los caseríos Me estén escuchando Con esto voy dando paso a lo que muchos no hicieron caso Y ahora muchos cantantes pasan a hacer fracasos Con mi detrás de hielo Que son más fríos que Alaska Tú quieres ser igual que yo, pero todavía hace falta Te voy a reventar con la cuerda y te bepilaste Ante la cuerda bote y lo celebra al estilo bichote Y ambos días mujeres Son los mejores escotes Me compro no un sacrificio Y me pongo a escuchar la emisora y soy yo Ve Me están entendiendo ahora You know Hey Ubiquense Tú me conoces bien Y promocioname Canta y emocionense Luego aguanteme Please Retírense Pama y dinero para mí, así que socórteme Hey Ubiquense Tú me conoces bien Y promocioname Canta y emocionense Luego aguanteme Please Retírense Pama y dinero para mí, así que socórteme Estos fueron los que formaron parte de DJ Black Es verdadero Yo lo conozco Hey Sopa Soppa 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 Que no se tiren o se mueren no respondo Si se mueven No es tan fácil como piensas No sobra mala pa´ todos ustedes Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven No es tan fácil como piensan, no sabrán balas pa' todos ustedes Yo tengo un rifle que me dice, cárgame chambre a mi bonta Me sacan a pasear pa' la calle, pégate cerquita pa' que los melones tallen y se callen Ustedes de fuego nelo se desmayen, llámate al bote que bajen los chipijamen Esta gente quiere que mi sangre se derrame, me voy a estañame Voy a activarlo pa' detrán y voy a hacer que uno a uno entre dos me lo mamen Venga y enemigo, estoy aquí, soy el objetivo, todos contra mí y yo sigo vivo Quien mora primero, aquí todos cuerdas, pero asegúreme, ando con dos peines de respuesta Tírenme, saqué los rifles, ropa de frío, tengo dos satélites en tu caserillo En el mordeo del meme, los peines tambores, si cargo preso Me fui al cóster, el de los peines Yo al otro día salgo en mi cargo, yo bajo a lo largo, tienen que matarme Porque cuando yo tire, voy a tirarle pa' matarlo O sea, déjalo que se tiren Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven No es tan fácil como piensan, no sobran malas pa' todos ustedes Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven No es tan fácil como piensan, no sobran malas pa' todos ustedes Cuántos me han tirado y todavía sigo vivo Pa' mis enemigos sigo siendo el objetivo Cuántos me han tirado y todavía sigo vivo Pa' mis enemigos sigo siendo el objetivo Son fuego, disparo, en la raya de fuego Yo he tirado y me han tirado, echan el pique cuando llego De la vieja guardia, yo soy el que quedo Yo sé que estoy prestado, pero no tengo miedo Ya sonaron los tambores, piscales, recogen los casquillos Pa' flores, cigarrillos, doble que si los pillo, los martillos Siguen pavilao y no te duerma, codillo Que esta noche vengo como el frío Son las operas de los funerales, de hacer los velorios Andan visitarios, abarcando su territorio Es un gran victoria con un rifle full Se siente de culpa, se lo vuelve el pavo Porque va a caer a revertar, siempre en el preyo Dicen que es moda estar con las mujeres de los palapresos Dicen que es moda estar con las mujeres de los palapresos Dicen que no se activen, con esas malas mañas ustedes no conviven Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven No es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven No es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes Por tío, don Humal, Héctor el Bambino Vino, mala mía, si le paramos las puertas No sobran en las luces, que todavía estamos de carrería Blast, sigue matándolos No sobran en las luces, que todavía estamos de carácter De ti yo no quiero un poco, deja ya ese nebuleo, no me apuntarán por poco. Viola, tú me tienes mal, algo tienes que inventar, deja ya ese nebuleo y vámonos a la vieja. Mujeres calientes en el medio de la disco, ropa estallada estrenando un chistro. El cuerpo se les calienta cuando llena el ritmo, lo que quieren es más poquito. Pégate para que sientas ese perreo, viola se calienta y comienza el día de viejo. Viola se calienta y en el día hay piste feo, quiero hacerse mía mujer. Cuerpo de modelo pero en la pista no hay bugudú, que él está bien buena pero en la cama no hay tragata. Muchas se pelean pero no son como tabata, se trepa en el tubo y pa' bajar es una pendeja. Entra ya, en la disco lo que tú quieres es perrear, entra ya. Y como la entrevista se alborota, entras ya tu cuerpo a sudar, mami quieres más, échate pa' acá que te voy a dar. Oye, anda ya le vente, vamos allá, que yo lo que quiero es bajar a esta vieja bella. Si tu amiga quiere cachapiar, le cuente conmigo que a mí también me gustó esa jodoma. Oye, ya le vente, vamos allá, que yo lo que quiero es bajar a esta vieja bella. A ver, si tu amiga quiere cachapiar, le cuente conmigo que a mí también me gustó esa jodienda. Mujeres calientes en el medio de la disco, ropa ensayada estrenando su distro. El cuerpo se les calienta cuando llena el ritmo, lo que quieren es más o menos. Mujeres calientes en el medio de la disco, ropa ensayada estrenando su distro. Oye, ya le vente, vamos allá, que yo lo que quiero es bajar a esta vieja bella. A ver, si tu amiga quiere cachapiar, le cuente conmigo que a mí también me gustó esa jodienda. Viola, tú me tienes loco de ti, yo no quiero un poco. Deja de ese nebuleo, no me apuntarán por poco. Viola, tú me tienes mal, algo tienes que inventar. Deja de ese nebuleo y vámonos a la vieja. Mujeres calientes en el medio de la disco, ropa ensayada estrenando su distro. El cuerpo se les calienta cuando llena el ritmo, lo que quieren es más o menos. Mujeres calientes en el medio de la disco, ropa ensayada estrenando su distro. Vamos a saltar, 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 vamos Pégate, pégate gente, vamos a soltar, digo venga, vamos a pelear otra vez No hay excusa pa' dejarle bailar, vamos a soltar, Rebolclan Otra vez la voy a montar, DJ Joe, persigueme ya Y si la chica baila, otra vez que no se me caiga Trae tu amiga que voy a soltarla, y tu sabes con que, con el tra 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 Y si la chica baila, otra vez que no se me caiga Trae tu amiga que voy a soltarla, y tu sabes con que, con el tra 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 Ya no queda duda de quien son los que son, porque en la disco yo mato con mi son Todas las mujeres que escuchen mi canción, quiero que muevan el ton 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 Ya no queda duda de quien son los que son, porque en la disco yo mato con mi son Todas las mujeres que escuchen mi canción, quiero que muevan el ton 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 Mujeres que se peguen bien al hombre, digo venga, vamos a bailar otra vez Pégate, pégate que te vamos a soltar, digo venga, vamos a pelear otra vez Mujeres que se peguen bien al hombre, digo venga, vamos a bailar otra vez Pégate, pégate que te vamos a soltar, digo venga, vamos a pelear otra vez Andale my, 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 go por la lenta, que esta mujer esta violenta La voy a soltar por donde le encanta, por detrás, por delante, hasta por la boca Andale my, 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 go por la lenta, que esta mujer esta violenta La voy a soltar por donde le encanta, por detrás, por delante, hasta por la boca Hasta abajo, las mujeres quieren bailar hasta abajo Quieren sudar su cuerpo y vayala hasta abajo Así que entonces bailaremos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, las mujeres quieren bailar hasta abajo Quieren sudar su cuerpo y vayala hasta abajo Así que entonces bailaremos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Mujeres que se peguen bien al hombre, digo venga, vamos a bailar otra vez Pégate, pégate que te vamos a azotar Digo venga, vamos a pelear otra vez Mujeres que se peguen en al hombre Digo venga, vamos a bailar otra vez Pégate, pégate que te vamos a azotar Digo venga, vamos a pelear otra vez Y esto es otra, el DJ Javi Trabozlan Ya mueve tu cuerpo a la disco, te quiero observar Vente conmigo a la pista, te quiero mediar Venga tu cuerpo a mi, duermo, no te arrepentirás Prometo que esta noche no vas a olvidar Dale hasta abajo, tú manéate con calma Mami, tené mami con calma y con calma Llegamos a la cámara, es la diabla de la que todo el mundo habla Te voy a llevar conmigo porque quiero darte tabla A veces se me guía porque sabe que está rica La calienta el deseo porque el gol le pica Sí que se es muy chica, su mirada significa Que ella está bien suelta, oye como pica Tiene cuerpo lindo y su cara linda La que se arreguinda de lo que me guinda Métale esa nunga pa' que nadie se rinda De tanto galleteo el pantalón se despinta Porque sabe que el calor va a cogerte la pelu Va a dar de duriririrú hasta que borres cinta Tú no te confundas, vuelto a no rapar ni pista Te voy a dar una clavada que puede caer en cinta Ya mueve tu cuerpo en la disco, te quiero observar Vente conmigo a la pista, te quiero mediar Venga tu cuerpo a mi cuerpo, no te arrepentirás Prometo que esta noche no vas a ir a la disco Provócame, pégate, suéltate y relajate Con mi cuerpo, pégate, suéltate y relajate Métale que, mejor. Por la aleta, mujer, Volte o le viene a meter Show, vámonos al garete Y que se joda Encendele a bebé Ora es que vamos a joder Eso, métele abajo pa' que senda Con la aleta, mujer Volte o le viene a meter Show, vámonos al garete Y que se joda Encendele a beber Ora es que voy a joder Ara Ora es que vamos a joder Metela hasta abajo, mujer Mirorde o le viene a meter Ora es que voy a joder Ora es que vamos a joder Es que vamos a ver, wey, el filiboy encende, métele hasta abajo, wey, diablo, pero que un día era, wey. Ya mueve tu cuerpo en la disco, te quiero observar, vente conmigo a la pista, te quiero pelear. Venga tu cuerpo a mi cuerpo, no te arrepentirás, prometo que esta noche no vas a olvidar. Venga tu cuerpo a mi cuerpo, no te arrepentirás. Que me quiere ver muerto, Buster, déjalo que se tire. Venga tu cuerpo a mi cuerpo, no te arrepentirás. Ahora, ¿por qué no me matas? Por Dios, que bajo consul, vamos a meterle por tu cuerpo en el baúl. Right, dude, nadie tiene la sangre azul. Y se cagaron porque era la boca y sucia full. Y soy quien soy, donde quieras con mi rugel voy, hoy por hoy. Si quieres la guerra, pues voy. Y si quieres guerra, venga donde mí. Si me quieres muerto, venga donde mí. Y si quieres guerra, venga donde mí. Si me quieres muerto, venga donde mí. Si me quieres guerra, venga donde mí. Si me quieres guerra, venga donde mí. Si me quieres guerra, venga donde mí. Y yo, yo. Esto es el buen vino. Y yo, yo. Esto es el lírica. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Tengo fades. Déjalo que se tire Vérala otra Dejela bailarte Oye, pa' que más No va a dar Vamos a meterle Vamos a meterle a esto Porque Mi mayor deseo Ser sincero Sin dar muchos consejos Pero Y en el 2000 suerte Pa' que venda como pan caliente Y no se me duerma con aquella gente Si quieren comprar Vendarle la muerte Y en campana en la conciencia Ponte no la encuentren Dios ayuda Pero si no tiran la suya La jaula está segura Van tojen la cabulla Eso pica La cosa agita Especialmente en 10 visitas Que no llegó tu viejita La mente corre Se siempre es doble No llega el sobre Siempre hay causa probable Pa'l pobre Y investigarlo Es mejor creerlo Sin verlo Soy vegetariano No pasó el cerdo Si te corre la chanza Ten pa' tu fianza No viva de la esperanza La justicia es ciega Pues los que la llevan Se dejan Llevar por influencia Y joder Dentro el sistema En la misma mierda Distintos días Mejor que sufra tu mind No la mía La clara Paranoia en gran escala Velando la jara Y a los dos caras A los envidiosos Y a tu socio Que es un oso Dinero fácil Nada es fácil En ese negocio Tú eres lomo El mismo círculo vicioso Garantizado como el loto Un calabozo Pero mi música No queda a la derecha Ni a la izquierda Y tiene culpa Que a la gente Come mierda Le llego Y esto es importante En el juego De nuevo tengo Calderón viene ciego Mi música No queda a la derecha Ni a la izquierda Y tiene culpa Que la considera Moderna el dinero Se pide impensable En el juego De nuevo tengo Calderón viene ciego Pero si están buscando culpados Ven a Pacino Va de Niro Llevo un año Tanto tiro Y no se la han cogido Culpa a los líderes De Pacotilla Que de santo Se guillan Como lloran Cuando los pillan No me alegro Esto es pa' blanco Y pa' negro Tiro por la goma Pa' que me tomen en serio Con que niñen esto Y en algo Como tú ve Y me tienes sin contra En lo que piense ustedes Ve Trátame como te gusta Que te traten Yo por lo mío Me toman aunque me maten Los buenos nacen No se hacen Puede que empaten Pero a la larga Se quedan todos los que se empaten Como quieras duerte Aunque no puedo ni verte No tienes na' que buscar Por más que lo insistes Yo ando en otra Muerte el bebé Si era la boca Por eso es que los matan Por eso los explotan Es la cosa Primero las esposas Dos tipos en la boca Y dos peines en tu cabezota Pa' que ni te vean Directo a la posa Y nada personal Si te toca Te toca Pero mi música No queda a la derecha Ni a la izquierda Y tiene culpa Que a la gente Come mierda Le llego Y esto es importante En el juego De nuevo tego Calderón viene ciego Mi música No queda a la derecha Ni a la izquierda Y tiene culpa Que la sociedad Mordese el dinero Se pide impensable En el juego De nuevo tego Calderón viene ciego En una cercana discoteca Tengo una nota Lola ¿Qué es lo que vamos a hacer Después de aquí Lula? Mírate que ese geob Qué bueno está Mírale este cuerpo Qué bello Tenemos que hacer algo Tenemos que inventarnos Después de aquí Para donde es que vamos Pero tú te quieres ir de aquí Mi amor Si mira ese geob Pues nos lo vamos a llevar Una chica tremida La cojo un tipo Y la partió No fui yo Se trepó a la tarima Titubeó Y la desvirtió No fui yo Llegó a la barra Flaqueó Y se la llevó No fui yo Miles cosas que pasan Con esa chamaca Y se la atagan Por ser senda belleza Ella se atrevida Suelta un poco Revuelta Y con cualquier inventa Le gusta cigarrillo Y le da lo que venga Hasta la gingiveta Y la vista te quitan Del bolsillo Creo que lo viste Aquí me volvió Con otro No le gusta la sorpresa Ya le gusta el licón Y por el cincito No fui yo La chica tremida La cojo un tipo Y la partió No fui yo Se trepó a la tarima Titubeó Y la desvirtió No fui yo Llegó a la barra Flaqueó Y se la llevó No fui yo Miles cosas que pasan Con esa chamaca Y se la atagan Por ser senda belleza A ella le gusta que la cuca Le gusta que la vengue Si la sobas Ay es que la chica Se suelta y en la joda La mujer se pone Violeta no son bromas A ella le gusta vacilar Por eso Cuca la cuca la cuca la que ella cae Si te vas No te vas a ganar pena Por eso Cuca la cuca la cuca la que ella cae Una chica tremida La cojo un tipo Y la partió No fui yo Se trepó a la tarima Titubeó Y la desvirtió No fui yo Llegó a la barra Flaqueó Y se la llevó No fui yo Miles cosas que pasan Con esa chamaca Y se la atagan Por ser senda belleza Si bailas bailo Bailemos los dos Reggaeton Y si me pides Yo te doy Soy yo Y me gustan las cervezas El alcohol Y tu don Para mí es sendo mamón Este no soy yo Una chica tremida La cojo un tipo Y la partió No fui yo, se pepó a la tarima que tubió y la desvirtió No fui yo, llegó a la barra, flaqueó y se la llevó No fui yo, miles cosas que pasan con esa chama que se la tragan Por ser senda bellocada Lola, qué noche Ese tipo es un lujo, se lo tomamos Un lujo Total ¿Cuándo es que volvemos? Tenemos que volver Mañana Gordi ¿Estás listo? No estoy listo papi Toma, dice Pelea baby, sobe teo baby, atrás baby, DJ Goli baby Mano arriba baby, hasta abajo baby, hay carence baby, tolicito baby Tata baby, DJ Goli baby, sobe teo baby, no arriba baby, en la disco baby, yo te cojo baby, tata baby, tata baby Dora, dale duro papi suavecito, baby, suavecito, baby, llegadito, baby. Suéltate, suéltate. N O T T Y, suéltate. Y eso es lo que tengo pa' ti Báigalo, báigalo Y eso es lo que tengo pa' ti Báigalo, báigalo Y eso es lo que tengo pa' ti Castígala, báigalo Y eso es lo que tengo pa' ti Báigalo, báigalo Suéltate, que te quiero ver como Pimianco Suéltate, que te quiero ver como Pimianco Y si se suelta, que suelta Ella se luce con mis canciones y su carro conduce Yo no te quieres más bien que tú me jugues Para yo estar y aprobarte ese dulce Y esto es lo que tengo pa' ti Báilalo con teña en selfie Chiquita, tú eres mi leí Yo quiero verte en ti Y esto es lo que tengo pa' ti Báilalo con teña en selfie Y ni tan tú eres mi leí Yo quiero verte en ti Báilalo, pones a gozar Dejate llevar que te va a gustar Al ritmo de la música, chica, tú eres única Deja que mi leí entre al sistema de tu estática Es fantástica, dramática Utiliza práctica, quiero ver tu práctica No te pongas plástica, me gusta tu táctica Eres fantástica, súper dramática De la música que llena el héroe en la cima En la cima, en la cima En el cuello que hace ella baila Quieres más y más Y no lo baila porque ella pide lástima Pues no la dejes que ella te ponga bien plástica Castígala, dale máxima Porque hay razón de un ritmo que te lástima Provoca tu cuerpo y no lo deja de bailar Y quieres vacilar, pues vamos a vacilar La venimos a montar, la venimos a montar Suéltate, que te quiero ver como Pimionco Suéltate, que te quiero ver como Pimionco Suéltate, que suéltate, ella se luce Con mis canciones y su carro conduce Yo lo que quiero es mami, que tú me juges Para yo darte a probarte, te luce Y esto es lo que tengo pa' ti Bailando con Demian Cercí Y ya tú eres mi leirí Yo quiero ver tu yitrín Y esto es lo que tengo pa' ti Bailando con Demian Cercí Y ya tú eres mi leirí Yo quiero ver tu yitrín Yo me tomo a la disco Y yo a esa chica Y me pregunto de donde yo venía Olvídate de esto, salte de la fila Ver por VIP que tú estás en mi lista Y entro a la disco y yo te encendía Y yo le pregunto que es lo que venía Me dijo ya baila, quería bailarla Rápido canté como yo, cantigarla Y tuve un pensamiento, tan perillero Todo lo que pensaba era el bebé Porque en eso tenemos un ritmo que te lastima Provoca tu cuerpo y no lo dejas de bailar Tú quieres vacilar, pues vamos a vacilar La venimos a montar, la venimos a montar Porque en eso tenemos un ritmo que te lastima Provoca tu cuerpo y no lo dejas de bailar Y quiero vacilar, pues vamos a vacilar La venimos a montar, la venimos a montar Estos hice yo y si intentan Tengan este su sentencia Quieren ver muertes Y estar vivo es suerte Mala suerte como un gato negro Más muerto, tu muerte en terror No creo en nada que esté en mis detalles No pienso en gente y buscar a nadie Tengo setas de gifes en mi casa Pa' fumar de las y los que hablan Que somos fantasma Que brinquen el cheque Pa' que vean como ellos los brinquies Después me arrebato Celebro con kaki como cinco sacos Pa' mezclarlo Después yo te mate y te remate Y en la lista yo te tacho Voy con la nativa abriendo paz y haciendo los cantos Como el rey del muerto al copas Notando cascos, celebrando bandos Con gallo fronteando y revolviendo Y a los que tengo un paso en falso Voy a anestesiarlo Voy a desahuciarlo Voy a mutilarlo Y después de tenerlo Ando con meretas Compagnes de tren Quizá la par de letras Por si acaso inventan Estos hice yo y si intentan Tengan este su sentencia Quieren ver muertes Y estar vivo es suerte Mala suerte como un gato negro Más muerto Un muerto enterrado No creo en nadie Este es mi detalle No piensa en gente Y búscala a nadie Quieren hacer miles de cosas Con tu vida Canté los bebichos Porque lo poco agrada Y lo mucho buen body Eso es lo que pasa Que cuando la copa se desbuerda Uno se cojone Y unos días Uno amanece Del otro lado de la cama Y ver baile en su casa Y se mira al espejo Y el cuerpo te pide Vencer Gregoriente Y explotar melones Pero por montones Las galletas Son mis nuevas creaciones Chorrebitatones Y otros días Me levanto con el demonio A mi lado Contrato un telán Y la calle me llama Para hacer masacre Y a mi enemigo Los exos le saque Y para el mega Un pares Para el que tú pases Y forrete el carro Con balas de aca Y vino por chaca Y a los enemigos Y a la chata Voy a darle cata Esto a muchos Por este hecho saca Y a muchos opacas Chorrechata De eso De eso Si sello Y si intentan Vengan Este es su sentencia Quieren ver muertes Y hasta el vivo Es suerte Mala suerte Con un gato Nero Más muerto Tu muerto En terror No creo en nadie Este es mi detalle No pienso en gente Y buscar a nadie Más muerto Y no lo piensan Para bailar mi reggaeton Quieren acción Y se pelean Para sentir mi cuerpo Y ya quieren mambo Y no lo piensan Para bailar mi reggaeton Y ya quieren acción Darte las es mi meta Lebras de motivación Pa' que se sientan Sueltas Mami modela Enseñando style Te quiero ver Ferreando La noche completa Dale soltura A tu cintura Demuestra a tu man Que la mujer te respeta No se te al Deja de llevar Que es a John Y le nota Aquí tienen En tu receta Y chichas quieren acción Y se pelean Por sentir mi cuerpo Y ya quieren mambo Y no lo piensan Para bailar mi reggaeton Y chichas quieren acción Y se pelean Por sentir mi cuerpo Y ya quieren mambo Y no lo piensan Para bailar mi reggaeton Donde de la medianoche Y las mujeres Están revueltas Y chichas quieren acción Quieren pararte De bailar Pues traemos letras En la disco 12 de la medianoche Y las mujeres Están revueltas Culean Culean Menean No quieren parar De bailar Pues traemos letras Sin discriminación Porque ellas culean Ellas se menean Ellas se lootean Y te coquetean En la disco Sigue baileando Pa' mi mami Sigue baileando Pa' mi mami Sigue coqueteando Pa' mi mami Recuerda que lo tuyo Pierde y lo tengo aquí Y chicas quieren acción Y se pelean Por sentir mi cuerpo Y ya quieren mambo Y no lo piensan Para bailar mi reggaeton Y chicas quieren acción Y se pelean Por sentir mi cuerpo Y ya quieren mambo Y no lo piensan Para bailar mi reggaeton Nativo Music Motivando a la hall Rock, 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 rock Veo una chica que me está mirando Y se le nota que ella quiere bailar Cada vez me voy acercando Para tu cuerpo poder observar Ella me mira y se luce Y su cuerpo comienza a bailar ¿Por qué te sapas? ¿Por qué me mira? ¿Por qué te luce? ¿Qué es lo que tú quieres que te cruce? Si vas a darle candela Así que ven conmigo Así que ven conmigo Y quieran seguir bailando Cuidado, cuidado con esa nena Como ella se luce Como ella menea Cuidado, cuidado con esa nena Ella bailando Sobresale a cualquiera Cuidado, cuidado con esa nena Como ella se luce Como ella menea Cuidado, cuidado con esa nena Ella bailando Sobresale a cualquiera Bostel Record Millones Jonathan Humal Hasta la próxima ¡Suscríbete!